somos alumnos del instituto y el salvador serrano hemos realizado una maqueta de robot escala para el ciclo formativo de robotismo industrial estará controlando por arduino y la vamos a ver el montaje tenemos por aquí una fuente de ordenador que estamos usando como alimentación tomando sus 12 voltios y el sistema está dividido en dos elementos tenemos el control que sería nuestra placa usada por labio y el drive de motores que está programado con arduino la comunicación entre los dos se produce por seis entradas digitales viendo ahora el robot vemos que todas sus pies están impresos con impresoras cc y que tiene tres motores paso a paso bipolares tiene transmisiones por correo su movimiento pues se divide en tres uno vertical y otro subdividido en dos también que sería horizontal con la primera articulación y con la segunda los motores están constituidos por tres polos a cada polos le vamos a sacar con tres pines a través de arduino cada pin es enable para la corriente para darle corriente dirección para cambiar el sentido de giro al eje del motor y el stand para proceder a realizar los pasos ahora vamos a ver el labview y ya el control de de robo aquí tenemos el plan de control el modo automático el manual y para grabar posiciones vamos al modo de programación para grabar algunas posiciones tenemos el control de la columna y vamos bajando para grabar la posición simplemente hay que pulsar en este caso vamos a grabar la posición 2 porque en la 1 vamos a poner la posición home o casa o sea cuando ya queramos que vuelva al dar la 2 vemos que se ha grabado vamos a grabar ahora la posición 3 siempre hay que resetear el valor que hemos grabado pero mantener el total para luego poder volver a la posición con el brazo el 3 reseteamos el trusor en el 4 reseteamos y ahora ya vamos a hacer movimiento combinado bajamos vamos a mover el brazo y guardamos en el 6 5 5 reseteamos y vamos a volver a bajar en el 6 y a mover el brazo vamos a hacer este de prueba que vamos a tener que volver a grabar las posiciones actuales bueno reseteamos las actuales y ahora guardamos el total hay que presionar este switch ya lo tenemos aquí preparado para que vuelva a la posición 1 la grabamos reseteamos reseteamos quitamos programación e iniciamos el ciclo ahora volveré a la posición 1 sería recto pero con la pérdida de paso no lo ha conseguido vamos a comprobarlo ahí estaría haciendo el movimiento de los 3 sigue comenzando de nuevo vamos a crear un nuevo programa vamos a crear un nuevo programa vamos a crear un nuevo programa ya vamos a ver ahorita no vamos a crear un nuevo programa voy a aumentar ha Gracias.